Música Noticiero 9 llegó a la Expo Pesca en el domo del Centenario en la capital provincial. En este lugar se está desarrollando donde pescadores, familias van a venir a participar de este encuentro. Aquí también comerciantes pueden exponer sus productos, pero los amantes de la pesca tienen la principal atracción. Se desarrollan las actividades ya de las vacaciones de invierno. Música Aprovechando justo vacaciones de invierno, una propuesta para toda la familia, para el amante de la pesca y todos aquellos que quieren interiorizarse más de lo que es la pesca, el odor, la vida en la naturaleza, es esta Expo Pesca que es organizado por Amazonas Fishing y varios emprendedores privados y que tanto desde el municipio como de la provincia estamos apoyando porque nos parece muy bueno seguir consolidando los eventos de nuestra ciudad, que sigan viniendo los visitantes y sobre todo para lo que es pesca, trabajar con el concepto de la sustentabilidad. Acá se va a trabajar y está mucho trabajado en la idea de la pesca, pero responsable, cuidada, sustentable. Hay que aprovechar los recursos naturales y bueno, desde turismo, desde el municipio, trabajamos con la premisa de cuidar nuestros recursos, cuidar nuestra ciudad y por eso es la idea de invitarlos aquí. La Expo Pesca nace hace 3 años ya que empezamos a idearla, a pensarla. El año pasado pudimos hacer una edición más chiquita que la realizamos en nuestro local comercial y bueno, este año gracias a la ayuda del municipio y del gobierno provincial pudimos hacerlo un poquito más grande ya acá en el Centro de Convenciones del Domo. En sí, el evento trata de lo que es el mundo del outdoor, de la pesca, del camping, de la náutica, de toda la actividad del aire libre. Nosotros, particularmente, de Amazonas Fishing, tenemos un stand con productos de pesca, tanto riles, cañas, señuelos, multifilamentos. Lo más importante para mí de esta edición son las charlas que se van a brindar durante todo el evento. Es decir, hoy jueves a las 20 tenemos una charla de Diego Flores, que es de pesca con mosca. Mañana viernes tenemos a las 20 horas una charla de fabricación de señuelos artesanales, que es una charla muy entretenida, muy práctica. El sábado a las 11 tenemos la parte práctica que da Diego Flores, la parte con mosca. A las 6 y media de la tarde una charla sobre pesca con señuelos tipo bike casting. Y a las 8 cerramos con la charla de trolling. Esto ya va hace 5 años que estoy en la producción de cuchillos artesanales. Arranco con materiales reciclados, sean elásticos, discos de arados, espadas, motosierras y en la diversidad de materiales que hay. Y tiene un proceso de forjado de las piezas, algunos por desbaste, que los voy de acuerdo a la pieza pedida o por ahí a medida que las fabrico van surgiendo. Tienen los tratamientos térmicos debido para la utilidad del cuchillo, que sea óptima. ¿Lleva mucho tiempo hacerlos? Lleva bastante tiempo y mucha paciencia. Son horas de estar transpirando la camiseta, digamos. ¿Y cómo surgió este proyecto? Surge desde chico, digamos, soy un loco más de la pesca. Entonces siempre el pescador quiere tener su cuchillo. Y de ahí lo agarré y le dije a mi papá, quiero hacer cuchillo, quiero hacer cuchillo. Y tuve la idea y me compró mi primer moladora, que no llegaba ni a un cuarto HP y con eso empecé. La expo arranca hoy, jueves, va a estar hasta el sábado 15 por la tarde. También van a haber muchas actividades, porque arranca de las 9 de la noche hasta las 22 horas. Va a haber un patio gastronómico acá en lo que es el punto de encuentro del municipio. Van a haber bicicletas para todos aquellos que quieran usar. El programa Subite a la Bici que tiene el municipio de Resistencia, totalmente gratuitas. Van a haber paseos náuticos en el río también para el que quiere aprovecharlo. Y aquí en el predio, puntualmente en el salón de convenciones, disertaciones, charlas, de primer nivel con gente que viene de Santa Fe, de Buenos Aires. Así que aprovecharlo, es gratuito y los días van a estar listos.